Última hora, persona asesinada en la zona 18, es Jensi López quien tiene los detalles. Adelante compañera. Buenas tardes, a plena luz del día y en área comercial ha sido asesinado un hombre acá en la colonia El Limón, zona 18, Capitalina. Específicamente hablamos de que el crimen ocurrió en el mercado de esta colonia. Me encuentro con Carlos Hernández, portavoz de bomberos municipales, quien nos ampliará acerca de esta emergencia. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente, varias amas de casa que se encontraban realizando compras acá en el mercado de El Limón se asustaron al escuchar los disparos. Inmediatamente dieron aviso a bomberos municipales y en pocos minutos una ambulancia arriba con personal paramédico. Inmediatamente se utilizó equipo de monitoreo para verificar el estado de conciencia de un hombre que se encontraba debajo de unas tarimas. Lamentablemente, él fallece al recibir varios impactos de bala en el cuerpo que desconocidos le acertaron. Él fue identificado como Frederick Alexander Bean García, de 21 años, identificado por su señora madre, quien desconoce el motivo del ataque en contra de su hijo.